Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Tercera jornada de la Liga Ego Ahí estáis viendo la clasificación, bueno, todavía no hemos conseguido puntuar Bueno, estamos cerca, estamos cerca Vamos a ver, eh... Estos son los resultados de la jornada anterior Y esta vez me toca contra... Bueno, para mí uno de los claros candidatos al título Como es Darnin Fifax Bueno, suscribiros a su canal si no lo estáis aún Lo tenéis en la descripción Este es el partido de ida Y bueno, pues sin más, vamos con el primer partido Contra el Skiller de Darnin Fifax A ver con qué me sorprende, Dani Vamos a ver Con qué nos sorprendemos, ¿no? Mi equipo no lo has visto, supongo Sí, pero no sé si lo has cambiado Vale, ¡ay, Dios! Bueno, más o menos tenemos cosas parecidas ¿No? Un poco, ¿no? Bueno, yo tengo Yves y cosas de esas, pero... ¡Hostias! No me esperaba tanta cosa La delantera es bastante parecida Sí ¿Cambias a Neymar por Ronaldo? Pues Neymar, Neymar up, madre mía Neymar, sí Sí Pero por tocarlos es Dios Bueno, suerte Bueno, suerte Jote, no se la quito, ¿eh? Suárez, cada vez más cerca de la parcería rival Vamos ¡Eh, mira! ¡No! Balón fácil para alcanzar Sobrado el Dani El balón que la suelta lo pierde Neymar con la pelota Llega, puto Casi lo lío Vale Ufff, iba bien, ¿eh? Sí, sí Me ha pegado muy bien Cuidado Cuidado ¡Clichy! ¡No! Se me quedó guardado ¡Ahí va! ¿Qué fue? Fuera de juego No me jodas, me he detido mierda Ufff, vaya primera parte, macho Madre mía, me ponen los nervios, macho Estoy muy nervioso, ¿eh? Siempre, además No sé por qué, tío Porque en realidad es partido más, pero Me cuesta Si alguno de ellos se lleva a la victoria Tiene que ser por algún detallito especial Voy a hacer un pequeño cambio Nooo ¡Oh, qué crack! Uy, ese pase Ufff, qué cabrón Qué mal ha visto ahí ¡Vamos! ¡Uff! 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 ¡Qué varía, tío! ¡Ah, que fue córner! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ture! ¡No! ¡Cógela, portero, tío! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Ah, tío! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Vaya gol de mierda! ¡Qué suerte! ¡No, esos son los porteros, tío! ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Qué cojones ha hecho, o sea! ¡Vaya tema! ¡Uff! ¡Buah! ¡Uy, calder! ¡No! ¡Ronaldo, tío! ¡Ja! Tenía que haber tirado ahí, tío ¡Sí! ¡Que me flipé! ¡No! ¡No! ¡No quitará el final! ¡No será capaz! ¡Ay, Dios, tío! ¡Y no recoge el puto centro! ¡Me cago en la hostia! ¡Ah! ¡Bueno, Dani, tío! ¡Bueno, Dani, tío! ¡Buen partido! ¡Y otra vez! ¡He tenido muchísima suerte, tío! ¡Otra vez más puntos para mi saca! ¡No merecías perder este partido, a mi opinión! ¡Nada, hombre! ¡Para mí un empate hubiera sido un buen resultado también! ¡O sea que! ¡Yo hubiera firmado! ¡Bueno, a ver qué pasa en el segundo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Con más nervios todavía! ¡Vean, pues! ¡Invítame cuando quieras ahí! Bueno, pues ese segundo partido, ese partido de vuelta lo tenéis en el canal de Dani, ¿vale? Lo tenéis en la descripción así como el de todos los participantes los 12 participantes de la Liga Ego y el canal de Ego también, ¿vale? Que los jueves streamen en directo y ya es el partido de la jornada Así es que lo dicho suscribiros si aún no lo estáis like a este vídeo, por favor y nos vemos... nos vemos en el canal de Dani ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!